Arriba, arriba, arriba las manos. Ahí viene, ahí está ya con nosotros. Ahora sí, saca tu pañuelito. Porque en el norte y en Cajamarca se baila marinera, paisita. Saca tu parejita. Aliza tu pañuelo. Saca tu pañuelito. Así, así. Saca tu pañuelito. No hay primera sin segunda, dijo doña Facunda. Saca tu pañuelito. Ahora sí. Lo que tanto te encanta. Y a mí también. Nuestro guaynito. Puxa, paisita. Ay, ay, ay. Salud, salud. Chim, pum, callao. Chim, pum, callao. Eso. Y a mí, a mí también. No. Esto, tío. Y a mí, a mí. ¡Pero qué bonito! ¡Pushar! ¡Pero qué bonito! ¡Pero qué bonito! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso! ¡Petcha, petcha! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos con tu banda típica! ¡Nueva Juventud de Tunas Pampa! ¡Seguimos haciendo bailar! ¡Vamos! ¡Saca tu parejita! ¡Saca la pista de baile! ¡Tantas chicas guapas paradas ahí, por Dios! ¡Tantas chicas solas paradas allá! ¡Adelante, adelante! ¡Salud, salud! ¡Dónde está la mancha más chelera! ¡Salud, salud! ¡Dónde está la mancha más chelera! ¡Vamos a tomar la mancha más chelera con suidad! ¡Eso! Así ¡Eso! 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 ¿Y cómo dices? ¡Eso! 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 ¡Purr! 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 ¡Sigue! 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 ¡No te gana China! La ira de amarillo, vamos, no te ganas. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito!